Hola a todos, soy Joana Almauro, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo de nuevo un challenge, en este caso un challenge que ha sacado Lola Índigo con su canción Yo ya no quiero nada. Este challenge consta de cinco pasos que os voy a enseñar despacito para que los entendáis, los podáis aprender y todos podamos unirnos al challenge de Lola Índigo. ¿Estáis preparados? Vamos con el paso número uno. Bueno, comenzamos con las piernas abiertas y vamos a dar tres pasos. Uno, dos y un tercero hacia delante que voy a transferir el peso. El peso ahora mismo lo tengo aquí. Repito. Y uno, dos, tres. Justamente coincide cuando dice Yo ya no quiero nada, Yo ya no quiero nada. ¿Qué hacen los brazos? Uno, dos, tres. Puños. ¿Vale? Lo unimos con las piernas. Hago Yo ya no quiero nada. ¿Vale? De aquí voy a llevar el peso hacia atrás y lo que voy a hacer ahora son círculos con el pecho y con la cadera a la vez. Si por un casual dices es que no me sale hacerlo a la vez, solo me sale el pecho, solo me sale la cadera, no pasa nada. Podéis hacerlo aquí. La cosa es que hagáis círculos. Van a ser tres, ¿vale? Me pongo yo de medio lado para que lo veáis. Y hago boom, boom, boom. Entonces, vendría de hacer aquí, de transferir el peso y ahora tiro hacia atrás y hago uno, dos, tres. Y vamos a volver a repetir lo mismo. Vuelvo hacia delante con puños y uno, dos, tres. ¿Sí? Vamos a hacer todo este paso. Este es el paso número uno. Vamos a hacerlo todo y haría yo ya no quiero nada. Ti, ti, ri, 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 boom. Ti, ri, 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 ri. Más o menos. Repito. Cinco, seis, siete y zap, zap, zap. Sarararara, boom. Zap, zap, zap. ¿Sí? Vamos con el paso número dos. Nos hemos quedado aquí con el peso atrás. Ahora, la pierna de atrás va a ir hacia adelante. Voy a hacerlo de momento solo los pies. Hago piso, piso. ¿Sí? Simplemente piso, piso. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Ondas. ¿Vale? Haré boom, boom. ¿Sí? Es una onda, digamos que es una onda de pecho, pero me voy a centrar más en la cadera. Y voy a bascular un poco la pelvis hacia adelante. Entonces, estamos aquí y hago y los brazos los voy a dejar ahí relajados. De aquí, lo que voy a hacer es dar un salto y me voy a dar la vuelta. Este es fácil. Coloco la mano en mi cadera, aquí, y este brazo arriba. Y de aquí lo que voy a hacer es contraer y voy a dar golpes hacia adelante. Uno, dos, tres. ¿Lo tenemos? Repito este paso número dos. Estábamos aquí y hago pap, pap, clac. Uno, dos, tres. ¿Sí? Vamos con el tercer paso. Bueno, nos hemos quedado aquí. Y ahora, lo voy a explicar. Me pongo de frente para que lo entendáis. Las piernas van a hacer uno, dos, clac, clac. Sí, realmente es como simple, simple doble, pero el tercero no lo voy a avanzar, sino que hago chap, 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 chap. Así que lo voy a marcar. ¿Qué van a hacer los brazos? Uno, dos, tres, cuatro. Sí, el simple, simple doble. Lo uno con los pies y hago uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Repito, estaba aquí. Nos habíamos quedado aquí. Y uno, dos, clac, clac. ¿Bien? Vamos con el cuarto paso. Nos hemos quedado aquí. Ahora, esta mano hace por arriba y la cabeza me acompaña. Y ahora viene un paso que a mí me gusta mucho y es una rotación de tu cadera. ¿Vale? Es este paso. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo lo hago? La pierna la dejo estirada y con la rodilla y el pie mirando hacia el frente. Y lo que voy a hacer es rotar para que coloque mi cadera. ¿Vale? Entonces hacemos aquí y coloco piso en el suelo cambio piso en el suelo cambio 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 ¿Sí? Para que veáis lo que hace la cadera lo hago de medio lado estaría aquí y hago uno ¿Sí? Claro. Entonces, vamos a hacer cuatro. Hemos hecho nos habíamos quedado aquí y hacemos boom y se levanta primero esta pierna y hago uno dos tres cuatro las manos fácil las dejo ahí y solo me encargo o solo voy a mover piernas tres cuatro lo tengo vamos con el quinto paso ahora nos hemos quedado hemos terminado aquí y hago chap chap esto va con la música me coloco la mano en la cintura estiro el brazo y hago pum 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 como si le estuviese dando algo ahí arriba de clac 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 quinto paso sería clac clac y pum 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 de cintura para abajo lo dejo todo bloqueado lo que se va a mover es el tronco no hay tanto movimiento sino esto lo bloqueo y se mueve el tronco y la mano ¿Sí? lo tenemos vale ya tenemos los cinco pasos del challenge ahora lo que tenemos que hacer es unir uno tras otro ¿Sí? primero, segundo, tercero, cuarto y quinto vamos allá cinco, seis, siete y un, dos pum chap 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 pum chap 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 y pum pum y pum 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 y ey ey doble clac hey 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 clac clac y pum 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 lo tengo estos pasos corresponden a la primera parte del estribillo pero yo como quiero bailar todo el estribillo lo que voy a hacer es amoldar estos cinco pasos para que podáis hacer una coreografía un poquito más larga entonces atención vamos a hacer paso uno paso dos paso tres paso cuatro tal cual ¿Sí? en el paso número cinco habíamos terminado el paso cuatro aquí y ahora viene el paso cinco que hacía clac clac el ya no quiero na pero para poder unirlo voy a meter voy a volver a meter el paso uno entonces de aquí termino hago clac clac y vuelvo a empezar con el paso uno yo ya no quiero na ta 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 ra 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 ¿Sí? y luego para terminar ya hacemos otra vez paso uno paso dos paso tres paso cuatro y paso cinco todo completo ¿Sí? así podemos repetirlo dos veces ¿Estáis preparados? vamos a hacer toda la coreografía o todo este challenge sin música primero ¿Sí? todo completo las dos partes cinco seis siete y clac clac pum un dos tres pum un dos tres ey ey y clap un dos tres y up up doble ey 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 y clac clac atención que viene el cambio y uno dos pum ey clac y ey ey y pa un dos tres sigo zap zap doble doble ey 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 clac clac espero un tiempo y ahora sí al final y hago uno dos tres ¿Sí? ¡Vamos con música! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y ya sabéis que si queréis más material como este suscribiros al canal nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial ¡un besito!